Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 1967 que se ha encontrado ayer después de permanecer casi 3 décadas encerrado y bueno, como sabemos este automóvil deportivo no está con sus mejores condiciones y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos a la mayoría de los entusiastas del mundo automovilístico como yo por ejemplo les encantaría tener en su garage un flamante Porsche 911 de la primera generación estupendamente conservado y con una mecánica de 6 cilindros para que sea utilizada en cualquier momento bueno, en el mercado segunda mano se pueden encontrar algunas unidades de este tipo pero el ejemplar que está en las imágenes junto a esta información dista bastante de ser el automóvil perfecto para las personas coleccionistas bueno, en realidad si se cumple con la premisa de ser un 911 de la primera generación aunque su estado de conservación queda bastante lejos de ser ideal para cualquier persona que quiera convertir este auto en su juguete del fin de semana las imágenes que están junto a esta información hablan por sí solas porque muestran a un Porsche 911 S año 1967 gravemente afectado por el óxido y la putrefacción algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que ha pasado ya casi 3 décadas encerrado en un abandonado granero bueno, no se sabe por qué alguien dejaría una máquina como este desatendido automóvil durante todo este tiempo pero sucedió y ahora este 911 está buscando un nuevo dueño que sepa hacerse cargo de él bueno, se hizo esto porque después de permanecer encerrado desde el año 1993 es decir, ya casi 3 décadas alguien lo descubrió hace un par de años y pensó que la mejor forma de devolver a este automóvil deportivo alemán a las carreteras era hacerle un completo trabajo de restauración sin embargo, el proyecto no tuvo buen punto tal por el extenso y laborioso trabajo que demanda este automóvil bueno, todo aquel que quiera intentar el trabajo de restauración podrá hacer lo previo pago por un precio de 18 mil dólares algo así como 16 millones de pesos chilenos el que está encargado de llevar a cabo la venta de este automóvil es la compañía Brignan Trailer que también publicó imágenes del estado actual de un modelo 911 que está pintado con color gris pizarra con un interior con vinilo negro y un volante con borde de madero madera quiero decir y bueno y debajo de su capó se ubica su bloque boxer con 6 cilindros que tiene como cilindrada 20 litros y bueno, no, 2 litros y bueno y está asociado con una caja de transmisión de tipo manual de 5 marchas tipo dogleg bueno bueno, no obstante en el anuncio también se hace hincapié en otra cosa y es que este Porsche no funciona algo que es lógico porque le faltan algunos componentes mecánicos esenciales y eso también incluye las llaves de arranque lo que sí incluye son distintas herramientas una rueda de refacción o de repuesto como quieran decirle y un gato y con esto me despido adiós camifora chau